¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía que subir algún video porque tengo... ¡Ay! No sé si voy a subir un puto video. ¡No sé, malo, malo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! Nada, chavales, estamos aquí en un competi. Estamos haciendo un calentamiento de momentos. Que finalizarán un poco, tres, dos, uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se acabó. Entonces nada, chavales. Creo que... los guiris esto no me den mucho por culo y vamos a verlo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Hay grupo bueno! ¡Hay grupo bueno! ¡Y yo, de momento, sin comerme un rasco! ¡A ver, que sí! ¡A ver, que sí! Venga, vamos a probar, a ver. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Long, long! ¡Long! ¡Long! ¡Long otra vez! ¡Long otra vez! ¡Tú long! ¡Tú long! ¡Aquí vengan! ¡They are all long guys! ¡Bien! 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 A ver si no me pegan una mucha aquí. Oh, molida. Vale, muy bien. A ver, sale otra vez, a ver. Vale, 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 vale. Let's go, let's go. Una vez salida, me voy a dar la respuesta. Resulto. Resulto. ... ... ... ... ... Me imagino matar al tío. Casi nada. Para el novatillo ahora otra vez, porque... ...que en racha. A ver si la clavo. Nooo, me quedé sin palas. One minute. Te veo sobrado tío. Let's go people. Joder mortales, que tienes la hostia tío. La retera tío. Long, long. So long. One block. Alright, I am fucking. A ver si lo coges, coges la bombita. A ver si lo coges la bombita. Ah. Se ve que de momento vamos bien. Un poco... ...sobra de... ...de todo. Yyyyyy... ...je... Let's move out. Let's move out. Genade out. Not short. I think short. Throwing a grenade. Throwing fire. Throwing flashbang. Genade out. Deploying flashbang Vale, a ver, no me tengo un casquillo. Es que sea lo que Dios quiere. Deploying flashbang Smoke Flashbang Guami, guami Ya saben que... Estoy matando el tiempo aquí, matando a la peña en cantidad. O eso, o eso también. Tigger spam, Tigger spam, AWP Let's get this done Tigger spam Deploying flashbang Deploying flashbang Y ya está Creo que va a pasar Long, 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 long Tengo que... Tengo que... ... ¡Suscríbete! Sandwich Joder! ¿Qué descanso? Vamos a descanso Tio, qué coño estás comentando 1,2,3 1,2,3 Nooo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No No, 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 no 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 oh c'mon guys go B, what the fuck only 1B 1B at the side with P90 good job, thank you la 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 me a ver, a little chalejito, I'll put my spooks what the fuck is happening? the fuck, I did hit him go long, we got you we should come, go long, we go ¡Estoy! ¡Control de una morta! ¡Estoy! 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 Estoy llegando ¡Estoy! Estoy! Debo que haga un buen ocio. ¡Estoy! 2 1 tonel ¡Cállate la puerta! ¡Breen, ve la puerta! ¡Cállate 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 la puerta! Ok ¡Cállate la puerta! no 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 ¡Suscríbete! Commy, commy Commy, short, one middle Commy and plan B Not one middle One is coming, maybe 10 No, I think I'm short Defect, theft ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Y como comprenderán, parece lo que ha pasado Así que nada, youtubers por el mundo, espero que hayan disfrutado Y nos vemos en un próximo video Así que, ¡hasta la próxima! Bueno, yo youtuberos, dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal TJLioner1 ¡Hasta la próxima!